vamos a saludar a tony y tony gonzález que está en el seco nosotros y también a jose núñez el director del intran de esta provincia hermanas mirabal tony quien es regidor por el partido revolucionario moderno y también también apoya mucho a lo que es el inespre en esta provincia saludos bienvenidos y buenos días buenos días para todo buen día para este municipio de tenares sand y chiqui el nordeste la provincia completa y el norte y el mundo pero me hablaron de santiago me escribieron de santiago que nos ven que cubrimos el cibao completo no solamente el cibao y el mundo a través de las redes cubrimos el país y mucho más allá y a través de nuestra página y no solamente el apoyo a todas las instancias del gobierno y afro y fernández no no principalmente bueno con tony conoce vamos a hablar sobre los planes los trabajos que se vienen realizando aquí en la provincia hermana mirabal con el intran las regularizaciones con las motocicletas háblenos el lunes comienzan aquí en tenares cuáles que es lo que se va a hacer en tenares buen día buen día para todos buen día provincia de maná mirabal buen día nordeste completo y todo el cibao bueno ya para este lunes si dios quiere tenemos aquí el móvil para el registro de los motores la licencia el proceso que viene es algo muy sencillo hay personas que que lo ven más grande de lo que es pero es bastante sencillo estamos procediendo a registrar los motores vamos necesitamos a necesitamos por ejemplo en lo que es el por ejemplo el casco es imprescindible el casco el pago en el banco que es bien son seiscientos pesos son seiscientos pesos para el primer motor y para licencia trescientos pesos adicionales por el por la licencia el crédito son trescientos pesos va a llevar el motor va a llevar la licencia si no tiene la perdón la la cédula la la matrícula del motor y puede llevar el interno o puede que puede llevar la carta de saldo que tenga puede llevar una copia pero ya lo que tengan un papel que se que diga que es él es el dueño que nosotros que es el dueño que tenga la numeración del chasis legal ok no importa que no esté dando nombre de él no importa que no esté que esté registrado que es legal el motor ya que no es robado no no importa porque ya son cosas que le toca a la policía averiguarlo después nosotros trabajamos nosotros es legalizar registrar los motores lleve su matrícula o el papel que tenga llegue su casco el impuesto del banco y su motor esto es algo rápido y fácil la experiencia en salcedo yo vi una fila mucha gente y se iba de una vez no duraban en cinco minutos no dura cinco minutos el proceso porque hay dos personas que están registrando su motor después pasan de ahí pasan a llevarlo donde le van a tirar la foto del motor y a él mismo para su licencia lo de la foto del motor es sencillo es que en el sello que lleva trae el casco ahí está registrado la foto del motor que están registrando ahí no es que mira que hay casco no es imprescindible que usen su casco protector porque en el casco es que está todo el registro de lo que usted anda montado nada más no es para que la persona esté protegido que es imprescindible es importante usar el casco aquí la gente dice no que yo no vamos a usar dentro de la ciudad dentro de la ciudad chocan matan personas tú puedes tener un accidente claro que sí entonces el que está pasando con este gobierno quiere hacer la cosa bien nosotros tenemos que ayudarlo entonces también a través del motor hay personas que dice no que yo no voy a usar el casco ok lo agarran por ahí no tienen cómo probar esa policía esa djc que ese motor es el que usted tiene que usar lo va a detener le va a quitar el motor porque la policía siempre echa la culpa la djc tenemos nosotros un 60 un 80 por ciento de la culpa o quizá un 100 por ciento por eso vamos a usar el casco es importante este procedimiento se está haciendo para que nosotros estemos seguros que nuestro motor nuestra pasola esté segura en donde usted la dejó porque por allí vamos a parar una redada de lo van a parar y el casco suyo y los papeles si no lleva los papeles ahí y el casco que diga los registros lo van a detener para que para que el dueño y también me robaron la pasola en tal sitio está detenida eso es una de las cosas más importantes que queremos que la gente entienda tenemos la facilidad también tenemos la facilidad sabemos que a veces el banco de reserva hay muchas personas y se pone un poquito incómoda ya vamos a tener la tarjeta vamos a recibir la tarjeta de crédito tarjeta de débito el impuesto la estamos poniendo fácil a las personas la hora exacta cuando comienza este operativo la gente tiene que saberlo para que esté con iba a seguir en salcedo también que tenga toda la documentación de tenares ahora tenares salcedo termina el sábado las 12 del mediodía y cómo ha sido el manejo de los motores de los dueños de motores la gente estaba asistiendo trabajando excelente masivamente en salcedo ha sido un éxito todavía gente está asistiendo mucho le digo a la gente se lo ha anunciado también por las redes y en una móvil que anda en salcedo que por favor que los que no han ido que asistan ven aquí a tenares que lo que todavía queda hoy en el día entero y queda mañana y el sábado se va a traer la móvil para acá pero empezamos el lunes a las 10 de la mañana aquí en tenares va a ser los lunes sábado hasta las 12 y los lunes de de 10 de la mañana a 4 de solamente los lunes en los lunes pero martes miércoles jueves vienes de 8 a 4 aunque el lunes porque el sábado se van para santo domingo por el viaje y regresan el lunes en la mañana a preparar su equipo mata la semana entera algo importante para la que la policía los militares si van uniformados a registrar su motor y llevan su tarjeta de crédito o de pago en el banco hay un descuento de un 40 y algo por ciento en vez de 600 pesos van a pagar 360 pesos nada más tienen que ir uniformado y con la tarjeta de pago en el banco no es así no hay los bomberos hay hay algo también importante que no es solamente para el ciudadano común es para todo dominicano no importa el rango la posición constante toda persona que tenga un motor tiene que registrar los negocios principalmente los delivery pero yo temprano ya yo compré mi impuesto para registrar el motor de mi oficina yo creo que nosotros estamos aquí hoy exhortándole a todos los tenarenses que hagan esto porque después de esto usted sabe lo que viene si se va a fiscalizar y después se lo va a complicar y no queremos que las personas se quejen porque a veces se quejan porque no tenemos toda la documentación cuando nos nos detienen para fiscalizarnos entonces pues viene la situación y vienen los discursos una una pregunta porque si usted tiene dos motores te lleva un y puede llevar a la otra o tiene que llevar a los dos motores usted lleva el primero se registra pero físico digo yo tiene que llevar a los dos porque es que le va a tirar una foto al motor esa foto está en el sello que le ponen aquí traga es decir pero no se ve ya estamos unos tiempos modernos que usted no tiene que ver la cara para estar ahí si tiene un código de barra el casco el sello también la pregunta que usted hizo fue de antes de esa de los dos motores ok los dos motores usted lleva uno si nada más paga uno en el banco en el segundo cuando usted va al banco dice un adicional nada más le va a coger los 300 pesos por el adicional pero tiene que hacer su saber en el banco aquí hay muchas personas en tenare principalmente que dicen yo no voy a registrar nada yo no voy a hacer esto se va a hacer un operativo la djc adjunto a la policía ya le entran después 15 días a partir de lunes para todo el que no tenga su registro va el motor tiene que llevarlo para el registro pero se lo van a quitar para qué entonces no va a poder llevar el motor físico a que le hagan el registro donde va a tener que ir bueno ya de que está en mosca ya de mosca se va posiblemente esta semana también de aquí se va en 15 días van a trabajar muy difícil entonces por favor así están masivamente todos todos a registrar esos motores a salcedo están asistiendo de moca de la vega mire que moca lo está registrando pero la fila es muy grande y están siguiendo de moca de villatapia de san francisco lo que no fuera en la próxima hace unos meses a san francisco ahora están viniendo aquí porque porque el jefe de la policía le dio hasta el día 4 a los militares para registrar sus motores si el jefe de la policía le dice eso a las a los militares imagínense a nosotros vamos a hacerlo porque mañana vamos nosotros mismos a decir caramba tuve la oportunidad de hacerlo en a un bloque de mi casa ese estique se le pone el casco si se te pierde el casco si tiene algún problema el estique que tiene que hacer la gente es una pregunta frecuente muy importante nosotros la oficina nuestra del intran está en los edificios públicos en salcedo tienen que asistir tiene que ser un reporte de la policía que se le perdió el casco que se le rompió que el estique se le dañó con ese reporte hacen se me envía al santo domingo pagan 200 pesos dominicanos de los de aquí y se le envía en el transcurso de dos días laboral el estique de nuevo importante ya se está mencionando que en otros pueblos se están robando los cascos o quitándoselo para que cuando un atracador anda en un motor robado y caiga su casco está legal ya está registrado que hay que tener mucho cuidado con eso hay que cuidar reportarlo hay que cuidarlo y se le perdió de una vez reportarlo porque usted es el que en ese motor aunque lo lleve otra persona que fue que se lo quitó bueno tony repetir dónde el operativo de dónde va a estar y toda la lo que tiene que ver el operativo va a ser en la plaza en el ayuntamiento en la esplanada del ayuntamiento va a estar a partir desde el lunes hasta el sábado el lunes empieza de 10 de la mañana 4 de la tarde porque como ellos son de de santo domingo para que el horario de trans de ellos llegar hacia aquí sabemos que no llegarán tan temprano pero si a las 10 de la mañana el lunes estaremos pero a partir del mar del martes ya será el horario normal desde las 8 de la mañana hasta 4 o 5 de la tarde bueno ya saliendo un poquito para recalcar algo más en ese punto es sí claro que sí es importante para mí reconocerle y agradecerle a la gobernación la señora alicea nicasio estrella y a todo el equipo de la gobernación su apoyo todo el tiempo gracias a nuestro alcalde de tenares que nos está dando el apoyo y vamos a hacer todo esto en conjunto ustedes le dicen alcalde como con mucho cariño nuestro alcalde nuestro alcalde es bueno nuestro alcalde de cenare con cariño sí claro nosotros somos además de amigos y lo que lo dice con mucho entusiasmo nuestro alcalde también te sientes identificado es nuestro alcalde con cariño con cariño aprecio y aprecio estudiamos juntos la información que yo di fue unos 50 millones 49 millones y casi 50 millones de pesos que mediante el ministerio de obras públicas se van a hacer hacer y contener con ese dinero es la muestra del cariño y el gran compromiso que tiene nuestro presidente con los municipios nunca se había visto principalmente con una persona cercana como el presidente y el alcalde que le estamos dando mucho cariño le están dando cariño alcalde lo están tratando bien claro claro porque porque lo tratan también bueno uno siempre dice que si uno lo trata bien uno entiende que el cariño ahorita será recíproco y es verdad mira nadie se recita el buen trato yo siempre digo que nadie se recita el buen trato generalmente cuando tú me trata bien lo que procede yo también tratarte bien recíprocar el trato esa es la idea esa es la idea yo tengo una persona de aquí del municipio que realmente él trió su camino en otro partido y hoy en día es una persona que le tiene un cariño nuestro querido amigo estén cargado de gabinete tiene a preso si yo te cuento te cae para atrás como debe de ser hay una actividad ya entrando la parte política que está planificada hay fecha está hecho está caminando que va sobre eso he escuchado algo extraoficialmente de cada una actividad que está planificando para los próximos días en la provincia se está trabajando con algo no tengo todavía la autorización para comentar nada sobre el tema pero hay algo está caminando una manifestación que se va a hacer no tienen el día exacto no tienen el día no hay día exacto pero estamos tratando de hacer algo bien en apoyo a usted sabe que no sabe nada de frente en lo que me pusieron gracias le doy a las personas que influyeron en que yo esté aquí ahora y estamos convención casi está en convención por cierto que bueno que tocarte el tema toni tengo que aprovecharte porque hay una pregunta toni tú quieres que se queden los que están o que hagan cambios una parte se va a quedar una parte se va a quedar en el municipio en la dirección hay dos hay tres autoridades ayúdame sándome si me olvida uno está el presidente que es daño hernández mi presidente tu presidente el presidente tuyo daño hernández mi presidencia el secretario general que sería polanco bien ese es el viejo o sea ese se queda no sabe todavía y se queda de la polanda polo enríquez y polito enrique se habla de mi presidente a solamente dani que debe quedarse ahí ya lo digo oíste lías no son dos tremendos compañeros son dos buenos compañeros pero deben haber cambios tú crees que deben haber cambios bueno y tú estás por dice mira ahorita no usted no opinó sobre lo otro pero ahora si yo preguntaba le está opinando entonces usted cree que deben haber cambios bueno yo no soy político yo soy el director del intran y por eso me reservo las opiniones de lo que tiene que ver con política porque no sé gran cosa de política no sé pero usted dijo que hubo un hombre que es un poco político no porque es lo que pasa es que yo tengo la facilidad de poder hablar y pero usted no es político pero opinó cuando está hablando de un candidato no quizás sin darme cuenta pero lo importante de esto es que realmente ya el partido está enfrascado en esto usted va a aspirar Tony si a la secretaria general a la secretaria general ah usted tú aspiras a la secretaria general estamos aspirando a la secretaria general pero tú no lo has dicho Tony ya lo está diciendo aquí si no es que usted sabe que es algo cerrado porque solamente van a votar el comité municipal solamente vota el comité municipal el comité municipal y quien más aspira a la secretaria general o sea a la a secretario de organización no aspira a nadie más no tengo no tengo tú la secretaria general yo sí ahora usted está Daniel Hernández presidente y Tony González secretario general estamos visitando ya los compañeros están haciendo visitas claro yo quiero decir si me permite yo quiero hacer una pregunta al señor Tony aquí voy a hacer la entrevista si importante señor ¿por qué usted no aspira a una candidatura como alcalde? en el municipio nacional y él no es político él no es político él no es conocedor de lo que él le hizo Miguel Ramos te recuerda Miguel Ramos hasta un eslogan lo sacamos un eslogan Tony aquí el eslogan con Tony todos con Tony todos con Tony todos con Tony Miguel Ramos oye que sucede yo entiendo que aquí en la provincia ahora mismo hay unas unas situaciones que se dan y yo tengo dos prioridades nuestro presidente Luis Abinader y nuestro querido líder Freddy Fernández y eres un hombre de estado y soy un hombre que me llevo desde una línea es una línea usted no tiene aspiración usted quiere decir no tiene aspiración a la alcaldía a la alcaldía pero voy a aspirar a la secretaría general a la secretaría general de partido y vamos como concejal otra vez nosotros nosotros estamos apoyando nosotros estamos apoyando a la alcaldía a Dani Hernández nosotros se le iba a decir esta vez más preguntarle el equipo de Freddy está apoyando el equipo de Freddy está apoyando a Dani Hernández a quien tena nosotros eso pesa mucho y Dani yo veo que Dani está apoyando a Freddy claro a Freddy y restricto o sea aquí solamente hay dos los equipos están unificados aquí hay dos aspirantes aquí en la provincia siempre se ha dado cuenta de una cosa cuando esos dos equipos de la provincia tanto el equipo de nuestro diputado Freddy Feliciano y el equipo de Freddy Fernández el equipo de Hipólito el equipo de Miguel Vázquez Escoto están trabajando y caminando de la mano aquí cuando eso pasa nosotros dominamos la provincia siempre y ahora estamos trabajando de la mano están trabajando juntos usted tiene dos periodos como regidor ocho años único a repetir en la provincia y va para el tercero tranquilo José Núñez está apoyando yo entiendo que debe debe ir en la plancha a la Secretaría de Organización debe no debe ir en la plancha José usted no es político usted no puede pedir a eso no sé yo me debo al pueblo ahora si lo entendí usted se le dio al pueblo quiero especificarle a Tony con respecto a lo que le pregunté mi hermano Danny él sabe el cariño que le tengo no crean que es porque no tiene la capacidad porque él va él es nuestro próximo alcalde por fin gracias a Dios en estas próximas elecciones pero le hice la pregunta a Tony porque necesitamos también un próximo o sea si Tony Espíritu lo apoya yo te apoyo no no gracias hay muchas personas que están pidiéndome a mí porque la gente me asiste donde yo estoy porque soy 24 horas usted tiene aspiraciones alcalde yo no no soy político para alguna cosa para observar para observar las personas que tienen la capacidad para cuidar lo nuestro en nuestro municipio eso es lo que yo tengo una visión entonces el equipo de Freddy Fernández apoya a Danny Hernández claro aquí en el municipio de Tenares y a Elías no a Danny porque él el candidato el candidato del equipo pero Elías está apoyando a Freddy el candidato del equipo de Freddy en Tenares soy yo pero Elías está apoyando a Freddy bueno pero ese es un derecho que a él le asiste no sé nada una cosa no tiene que ver con la otra no podía llegar a un acuerdo no sé una solución no sé no podía darse tú sabes que el equipo en esa parte es radical ay Dios mío el equipo radical te lo sabe más que nadie sí sí es fuerte pero en política siempre se dan cosas hay que ver siempre se dan ustedes son un equipo plural ustedes siempre hacen lo que le conviene más al equipo eso es así como tiene que ser bueno un mensaje nuevamente la población en relación al Intran que asistan masivamente que es importante vamos a estar aquí 15 días necesito que por el bien de todos los motoritas de todos los motoconchos que hay un motoconcho que por no dejar de ganar ese 50 pesos no van a hacer la fila la fila van a ser rápida rápida eso es cuestión de 5 minutos después están ahí después ya le están haciendo el proceso en 5 minutos ya está listo favor de asistir bueno muchas gracias gracias por estar aquí a Tony hay que invitarlo más ya para hablar más Tony es muy puntual Tony no viene mucho a los medios pero muy puntual cuando viene estoy disponible en lo que dice no está nunca dubitativo siempre es infártico y puntual en su planteamiento eso es importante como debe de ser un hombre que ha asumido posiciones siempre en las buenas y en las malas ha estado por un sector nunca me he movido de ahí la vida tiene que ser las cosas tiene que ser así bueno gracias por estar aquí éxitos en este en este proyecto en esta iniciativa gubernamental gracias a usted gracias